La población de distintas especies de atunes se ha visto reducida en un 60% en los últimos 50 años, según un estudio recientemente publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science, en el que ha participado la Universidad de La Coruña. Aunque se trata de un porcentaje menor del que se pensaba y que estudios anteriores cifraban en un 90%, la mayoría de los atunes se han explotado al borde de la sostenibilidad. Este 60% es una media. Hay especies que han disminuido más y otras que han disminuido menos. Por ejemplo, los atunes de aguas frías, el atún rojo del Atlántico y el atún rojo del sur han disminuido de media un 80%. Estas especies tienden a ser menos productivas. ¿Por qué? Porque crecen mucho más despacio, son mucho más longevas, por lo tanto son más vulnerables a la sobrepesca. Y lo que vemos en este estudio es que la mayoría de estas poblaciones están sobreexplotadas. Sin embargo, el 94% de la pesca mundial se centra en especies de aguas tropicales. Estas especies son mucho más productivas, crecen mucho más deprisa, por lo tanto pueden aguantar una presión pesquera mucho más alta. El problema se centra en el constante aumento de la demanda, que puede poner en riesgo de sobreexplotación a estas especies de aguas más cálidas. Los autores de esta investigación demandan a las organizaciones encargadas de la gestión de la pesca del atún objetivos más claros y datos de mayor calidad. Nuestra recomendación es que estos organismos de gestión no solo deben usar sus recursos para gestionar las especies con alto valor económico, como son los grandes atunes, pero también deberían usar los recursos para gestionar todas estas especies que, aunque tengan un valor económico bajo en los mercados, son muy importantes para muchos países y son una fuente de proteínas para muchos países en desarrollo. La pesca abusiva del atún produce un impacto en otras especies como aves y tiburones. Por todo ello, se recomienda a los consumidores que opten por una pesquería sostenible y marcas ecológicas.